¡Suscríbete al canal! Espero que los cabros me motiven A ver qué pasa Ya Nos vamos con una video reacción No sé de qué se trata el video No sé, la verdad es que no lo escuché Nada Pero vamos a ver qué pasa Sin antes mencionar que se suscriban al canal Mi gente aquí abajo Activan la campanita hermano Se suscriben al canal Y no se pierden de ninguna video reacción Activen la campanita y se suscriben al canal Cesa Music aquí abajo Va, 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 le dan el corte Ya Eso Instagram mi gente Si me quieren seguir en Instagram Igual Cesa Music Ahí van Me buscan Cesa Music Y le dan todo el corte Si quieren me hablan Si son artistas me mandan un video Yo me demoro de repente en contestar Pero contesto casi todos los mensajes A menos que sean muchos Pero contesto igual hermano Así que denle su corte nomás Envíenlo Y cuando yo tengo 10 pesitos les contesto Ya Eso ¿Qué más? ¿Nos vamos a ir al tiro con el video? Si, nos vamos a ir al tiro con el video Esto es El Oscurity Feat Street 47 hermano X Junior Flight Esto es The Minority Así que espero que le den el corte Los caros Denle su corte perros Ya voy Ahora si Vamos El Meo Choreo Andamos de menor Con el peine de caracol Cuando tú minas me vio Y acto que lo mamo Y con mi ganga Andamos con la glo Y con el loco Leo Leo Andamos de menor Con el peine de caracol Con el Juno le damos color Lo estiramos en la misión Activo El problema Espérate, espérate, espérate Te senta la moto Te senta la moto Y acto que lo mamo Y con mi ganga De nuevo Esta buena Andamos de menor Con el peine de caracol Cuando tú minas me vio Y acto que lo mamo Y con mi ganga Andamos con la glo Y con el loco Leo 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 Andamos de menor Con el peine de caracol Con el Juno le damos color Lo estiramos en la misión Es cabrón, chicos Ahí dándole todo el corte, hermano Dale tu corte, menor Con el Juno le damos color Lo estiramos en la misión Activo El problema Con la chipe Y te cargan El cinturón Ya, aquí me los tienen que etiquetar Porque yo no conozco a ninguno, hermano Díganme Ah, este el primero que gasta El segundo El tercero El cuarto Todos los que sean, hermano Me lo etiquetan ahí Y me lo Me hacen saber cuál es cuál Yo soy un menor Pero sembró el terror Con mi ganga cargó el pistolón Fripa a todos los que están en prisión Somos los fatos más esquigan Y tenemos el control Oye, ¿esto es el logo? ¿De dónde son, hermano? No me lo dijeron Nunca me dijeron ¿De dónde eran, hermano? ¿Qué se hace? Tráeme la pelco Y también el teuco Todos los giles los pesco Y también lo arrastro Como un cajero Andamos haciendo dinero Arriba a todos los fierros Todos mis bandoleros Andamos tirando misiones En busca miño y niña Y con los giles Los rock y los trones Tenemos la retro Fumando unos planes Tu mina me llama Pa' que le quite los calzones A los matatán Ponemos a sus gatas Todita a perrear En Brenner Los vamos a lograr Porque somos los fantasmas También somos el Kigan No le nací Si no dan Los giles me tiran ¿Cuál es? A ver Yo quiero que me lo aclaren Ahora mismo Yo quiero que me lo aclaren Ahora mismo Necesito saber De dónde salió Esta moda, hermano Verá ¿De dónde salió La moda esa? Yo no sé Si estos giles Tienen las patas cortas Hermano Pero cuál es ¿Cuál es el afán, hermano? Aquí no lo ven Espérate Déjame correr Déjame correr La cámara Para el otro lado Déjame correr La cámara Para el otro lado Espérate 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 Como eso ya lo hago No puedo No puedo ¿Por qué no puedo? No sé Por qué no puedo Ahí Déjenme correrla Para acá Por ahí ¿Cuál es esta moda, hermano? Usan los pantalones, huevón Abajo del culo Con una correa Que Obviamente Es pirata Que simula ser De una marca cara Y Yo no sé Cómo Yuyas afirman El pantalón, hermano Porque con la correa Ni cagando Todos los hueones Ahora todos Andan Con el pantalón En la raya del culo Y eso Ni siquiera en la raya del culo Más abajo del culo ¿Cuál es el afán, hermano, huevón? De esa hueá Mira Es como que fueran enanitos, huevón Como que tienen las patitas Muy cortas Ya Eso fue Un momento de reflexión ¿Ya? No sé, hermano Ahora hay cada Especimen en este planeta ¿Ustedes de dónde están? Oye Este es el Junior Fly Dímelo Dímelo Más 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 Lo mató Mira Esa perra Venga Pa' que yo le bajo Todo el calzón Llegó tu menor Acá Que pajada Andamos aquí En la esquina Instalado Con todas las perras Con mi compañero Los Curiti Andamos Te saliste la pista Ahí por mano La calle De M Nority Es ahí Anda con el Junior Fly Y hasta esas perras Las vamos Salgo Salgo Con mi bandío Con la cuarenta Activa Con mi héroe Que mando Dos activas Vos seis Un novio Me infilenco Digo Pío De pelo Yo que en el caso Salgo con mi bandío Con la cuarenta Activa Con mi héroe Que mando Dos activas Vos seis Un novio Los giles Código Pío De pelo Yo nunca sé Vio Yo soy un menor Tenis cualquier Carevio hermano Cualquier Carevio Yo gallo No sé Bueno Estos temas Yo los apoyo Los cabros Todas las weas Pero no me gusta Mucho No me gusta mucho Que los cabritos Canten estas weas Porque Puta Mira Si yo miro Este brother Si yo miro Este brother Wean Puta Me doy cuenta Que el loco Wean No sé Debe ser de esos locos Que la mamá Le saca la chucha En la casa Por mano Pero Los locos Se motivan ahí Y Quieren Ser igual Que el resto Por mano ¿Cachai? Pero no sé Yo cacho Que yo veo A ese loco En la calle Y Digo Ya Este perquis Culea Donde salió Hermano Si No sé A los cabros No sé Por qué les gusta Aparentar cosas Que de repente No son Hermano Porque este loco Yo cacho Que No sé Hermano Yo cacho Que este loco No ha pescado Un fierro Ni siquiera En el Free Fire Por mano Yo cacho Que este loco Ni en Free Fire Ha pescado Un arma Hermano Y le cantan ahí Que el peña es chipeteado Y toda la hueá El peña es caracol No sé Cómo es la hueá Eso Sigamos ¿Cuándo hay sembrado el terror, loco? No sembráis ni papa No sembráis ni papa Cargó el pistolón Fripa todo loco Están en prisión Somos los f**k Más esquígan Y tenemos el control A ver Tiene suerte De pelo choclo en el cacerío A ver, espérate Yo entendí así la weá De pelo choclo en el cacerío Y el loco No tiene pelo choclo Ya lo vamos a dejar ahí hermano Lo vamos a dejar ahí Que los locos se motiven ahí Y sigan dándole el corte Pero que saquen música mejor Ya, eso mi gente Yo apoyo a los cabros Y eso hermano Es para que Para que los locos se motiven Le den el corte Espero que les vaya bien Y que saquen música Para mí pensar más motivante Más expresiva ¿Cachai? Pero eso Y lo he dicho varias veces en los videos hermano Varias veces lo he dicho Así que nada por hermano Es mi pequeña y humilde expresión Es mi pensar Y eso Ya Pero ni una mala con los brothers Yo me cago en la regla porque Cato Wey aquí no hay que ver Por hermano Eso Ya Nos vamos Nos fuimos Nos largamos hermano Será hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Aquí abajo Mi gente Cesa Music Van Se suscriben Activan la campanita Y le dan todo el color del mundo Y eso Ya En Instagram Mi gente Si me quieren seguir en Instagram Igual Van Cesa Music Ahí Me siguen Me hablan nomás Si son artistas Quieren mandar un videito Me hablan nomás Yo me demoro cuatro semanas En contestar Pero contesto igual Ya No se me va a quitar Así que eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa perro Una vez más Chao Será hasta la próxima Hua Hua